Entonces miren, es muy muy bonita Y lo mismo, esta también es Y esto tiene como si tuviera Increíble, no es como si tuviera ojos Todas son bellas, bellas ¿Quiénes señalaron? Hay 24 horas de la noche Esta que gloria a mi Mi señora tiene un poco gloria de hoy En esta que tocamos Miren como están hermosos La gente tiene un poco Y 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 y 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